Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, estamos en vivo y en directo y esta bonita tarde tenemos el gusto de entrevistar a Laura, que bellos Laura, de que parte, de donde es usted? Ah, de México, Colima, México Ah, de Colima, México, que bonito es Colima, después de Michoacán, este, digo, después, si, después de Michoacán está Colima Ahí está el volcán ese grandotote que está por ahí Correcto Ay, que buenas comidas vende por ahí en Colima Oiga, Laura, estamos viendo aquí en el libro de Don Simón, porque siempre nos guiamos con el libro de Don Simón Y en el libro de Don Simón estamos viendo que usted tiene un trabajo en el cual está ofreciendo un producto Que es de buen beneficio y más que nada como en estas fechas que están pasando muchos tornados Y se van los apagones de luz, este, y usted, ¿qué es lo que ofrece? Estoy, este, trabajando para una compañía de paneles solares Entonces lo que ofrecemos es que se le haga una evaluación a su casa Para ver si tienen o no ahorro al hacer el cambio de su energía eléctrica A que produzcan su propia energía con los paneles solares ¿Hay que calificar para eso? Sí, sí se tiene que calificar, hay ciertos requisitos que hay que cumplir Uno de ellos es ser propietario de la casa, necesitamos saber el consumo eléctrico Y también pues que estén pagando sus billes a tiempo, como todo ¿Cuál es el beneficio que se lleva a las personas que se deciden a agarrar el panel solar? Pues muchas veces el bill eléctrico pasa de ser, este, no sé, depende de 200, 300, 400 dólares Tenemos clientes de hasta 600 dólares y cambian, al cambiarse con sus paneles solares Pues empiezan a producir su propia energía y el bill, este, pues ya no tienen que pagar tanto como lo que están pagando Tienen un ahorro económico Ok, y si hay alguna persona de las que están viendo usted en vivo, en directo Y quieren comunicarse con usted, ¿cómo le van a hacer? Ah, pues me pueden mandar un mensaje de texto o llamarme al número 323-799-0820 ¿De nuevo el número? Es 323-799-0820 Ay, ya de paso, ¿cuál es la comida favorita de usted allá en Colima? Ay, hay muchas, pero el mole de mi mamá es lo más rico Ah, bien sabroso, ándale, ándale, muchísimas gracias Laura, estuvimos aquí en vivo y en directo Gracias a usted Adiós